Ok, aquí vamos a ver el inicio de Debian, específicamente con Petiboot, un gestor de arranque gráfico similar al Group. Ok, procedemos a encender la Play. Ok, aquí vemos como arranca el Petiboot, por defecto nos muestra solamente dos iconos del lado izquierdo. El primer icono corresponde a las diferentes opciones que se tengan en el etc.gaboot.conf o en el etc.gaboot.conf. Si hay un disco de inicio o de instalación de Debian, también mostrará las diferentes opciones que tengan el etc.gaboot.conf de dicho disco. Ok, aquí procedemos a seleccionar. Ahí tenemos, allí tenemos, a ver si se acerca. Ok, allí tenemos. Ok, la imagen de un kernel que me pasó a halógeno. La imagen, la segunda. La imagen, disculpen. La de halógeno. La segunda corresponde a un kernel compilado por mí. Y la tercera es el kernel con que vino la distribución. Ok, seleccionamos, a ver. El kernel que yo compilé. Que acá nos dice, nos indica, eh, iniciando la opción indicada. Y luego, lo que sigue es el arranque normal de nuestra máquina con Linux. Gracias.